TENERIFE ¿Y quién es tu ídolo? Mi madre ¡Ay, qué bonito, por favor! Ella es la que me apoyó y siempre la que me ayuda a hacer las cosas ¡Claro que sí! ¡Vivan las madres! ¿Y por qué estás tan guapa, mi vida? ¿Por qué eres tan guapa y tan bien vestida? Porque ahora la canción habla de lentejuelas y por eso la elegí ¡Olé! Que la canción habla de lentejuelas, yo me sé una que habla de lentejuelas Como sea esa canción, es tremendo, ¿eh? Bueno, pues vamos a escucharte, disfruta, pásatelo muy bien y sonríe mucho ¡Qué linda eres! ¡Vamos allá! ¡Venga arriba! ¡Añada! 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 ¡Bravo! Tienes cantante peluquera. Mi peluquera a la vez. Bueno, pues yo de chiquitita, de los cuatro años, ella me enseñó a cantar y gracias a ella estoy aquí. Claro. Pero es que eres una gran artista, ¿ya? Yo ya es que me voy a retirar, no sé cómo explicarte. Yo ya me tengo que retirar. Eres una gran artista. Da igual cómo cantes. Cuando levantas al público, por algo es, cariño. Esa manera, Mireia, de quitarte gorra. Qué arte ha tenido más grande, qué arte, qué arte. Me gusta que esté tan lejos, porque la has tirado con ganas, que es como hay que hacer las cosas en el escenario. La gorra ahí viene atrás. Y luego hay una cosa que es el ADN. El ADN es lo que nos hace como personas y bien escrito. Es como las cosas que tenemos dentro. Y tú tienes ADN de artista, pero de artista, artista. Gracias. Gracias. Mireia, esta era la canción que yo tenía en mi cabeza. Y por eso he pensado, digo, como sea esta canción, digo, esto va a ser, va, por lo que ha sido, tremendo. Me encanta, me encanta ese movimiento. Rafael Acarra, que hacía también con el pelo. Pero algo te ha pasado, ¿qué ha pasado en medio de la canción que te he visto hacer unas cosas? Mira, como yo estoy muy nerviosa y con el escenario me vuelvo muy loca. Toma. Toma. Muy loca, muy loca, muy loca. Toma, me la cojo. A ver si me vuelvo muy loca, pues se me va el rollo. Claro. Pero rápidamente ha cogido otra vez rápidamente su música y ha seguido cantando. Que eso es lo que hacen las buenas artistas. Eso, verdad. Se le ha ido un poco la canción porque se vuelve loca, pero enseguida ha vuelto a la canción. Mireia, está muy bien la energía. Me encanta tu actitud. Creo que es una actitud que espero que mantengas el resto de tu vida porque eres maravillosa. Maravillosa, de verdad. Nivel técnico la canción. Entre que a mí me has sacado un poco cuando te ha pasado algo, que está muy bien lo que dices Abel, hay que seguir y tirar para adelante, que nos puede pasar a cualquiera. Pero esos nervios y toda esa energía que tú tienes, hay que saber controlarla también. Que tiene nueve años. Que tiene nueve años. Que tiene nueve años. Vamos a acordarnos como éramos con nueve años nosotros. Que no teníamos nosotros esto, claro. Y qué bonita eres mi alma. Viva Tenerife, tú, tu madre, la peluquera, la cantante, todo. Yo ya no puedo mirar ni para un lado ni para otro. Yo para mí me gustan las grandes artistas. Y yo a ti te veo una gran artista con nueve años. Lo siento. ¡Votamos! ¡Van a votar! No ves, la Saber Pontoja le daría todo el tico dorado. ¿Qué será? No sé. No sabes. ¿Seguro? Yo te daba los lingotes de oro de todos lados. Isabel, sí. Ya tenemos uno. Un sí. Pero como el oro este no es mío. A ver. No me lo puedo. Un no. De Durne. Mira, Durne. Me estás dando la tarde por mi madre, ¿ves? Yo me voy. Ya me estás dando la tarde. Vamos, nos vamos nosotros. A ver. Vamos, ya. Carlos, no sé qué habrás hecho, pero... ¿Me tienes? No, no, no. Bueno, o sea, yo creo que todo el mundo sabe lo que he hecho. Bueno, Carlos, depende. ¿A que sí? ¿No? Depende de ti. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a ver, porque, claro. Y ahora vosotros, vosotros. Vamos a ver qué ha gustado el público. Yo digo que por encima del 90. Por encima del 90. Venga, ojalá. Yo creo. Ahora desde vosotros. Yo ya me he librado porque ha pasado. Yo ya... ¿Qué tal? Vamos a ver, no, venga. Sois vosotros, ¿eh? ¿Sí? Allá va. ¡Hola! Ya te digo yo. Que nos vamos a ver. Eres una gran artista. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias, bonita. No pierdas la oportunidad de ver todo el talento que ha pasado por nuestro escenario. Suscríbete al canal oficial de YouTube de Idol Kids.